Toda esta belleza se encuentra seriamente comprometida en estos momentos. Los ecosistemas están comenzando a colapsar y ni los mercados ni los gobiernos parecen estar dispuestos a tomar las drásticas decisiones que deberían tomarse para intentar detener o al menos mitigar el derrumbe de civilización al cual nos está llevando el colapso de los ecosistemas. Proyecto Avalon ha comenzado a desperezarse para salir de su prolongado sueño. Y está asentando las bases para la realización de un importante proyecto global. Este proyecto está basado en una investigación de gran alcance. En mi investigación justifiqué que, para cambiar el rumbo de nuestra civilización planetaria, necesitábamos un cambio de visión del mundo global. Y estas ideas fueron acogidas de forma sorprendente por la comunidad global de narradores de historias, los Storytellers, y por el Secretariado Internacional de la Carta de la Tierra, en la Universidad para la Paz de las Naciones Unidas, en Costa Rica. Pero todo esto habría que encuadrarlo dentro de un marco mucho más amplio. El marco desde el cual se trabajarían estas iniciativas globales y otras muchas a nivel local. Ese marco sería el del activismo profundo. El sueño regresa. Avalon regresa a la lucha. Volvemos. El de los Crimes de la Tierra de la Tierra. El Sábado publica en la Tierra. Gracias por ver el video.